Bueno, ahora nos corresponde, yo voy a dejar a Herencia para el final, cuando hagamos toda la presentación, para que el grupo de Herencia hable y se refiera a Herencia en ese momento también y la entrega de esto a Humberto. Se lo dejamos para el final como broche de oro, si no les importa. Esto, pero vamos a seguir con algo, vamos a abrir con un gran otro miembro de la academia que está aquí, que no, el miembro de la academia, uno de los más jóvenes de la academia, que es Joaquín Badajoz, que puede llegar acá para que vean tan joven que es. Entonces, Joaquín va a hablarnos de la academia en sí, para que se den cuenta que es la Academia Norteamericana de la Lengua y de la ASALE, ¿verdad? No le digo que es la ASALE, no es que es una sal que se echa en la comida, sino la ASALE, ¿verdad? Es la Asociación de Academias de la Lengua Española que dirige Humberto desde Madrid. Sí, pero con ustedes el miembro, uno de los miembros más jóvenes de la academia otra vez, Joaquín, hay que ver. No se asusten que es una cuartilla en... Yo no soy un orador, entonces acostumbro a leer. Y esto se suponía que fuera hablar de la ASALE y de la ANLE, pero me pareció más interesante hablar de la andadura de Humberto López Morales por las academias. Y entonces, terminó siendo más que un análisis de la ANLE y de la ASALE y una presentación. Quizás mi visión de la deuda que las academias tienen con el doctor Humberto López Morales, que es un gran amigo también a quien estimamos mucho. Dice, la peripecia de Humberto López Morales, ese acontecimiento imprevisible que altera el rumbo de la acción dramática en la tragedia griega, toda vida humana que tenga una historia digna de contar, puede ajustarse a ese oscilante ritmo que advirtió Aristóteles, ha quedado para mí registrado en una instantánea. Un mozalbete sentado a la cabecera de una mesa en el barco covadonga, se gira ligeramente, hace una pausa en el almuerzo y mira ecuánime a la cámara por sobre el hombro. No se convierte en SAL, según prevén las escrituras, quizás porque navega y la SAL será parte consustancial del viaje transatlántico, al que volverá con persistente itinerario. La ruta lo conduce a Madrid, pero será sólo la estación de un viaje por ese territorio aún más ancho y vasto del idioma. El puerto será la geografía simbólica de la lengua. Hay dos o tres detalles de esta fotografía, tomada en 1960, en los que el destino, que es el escritor mejor dotado, hace un guiño de autor para su progresiva biografía. El primer plano, la cabecera de la mesa, la mirada curiosa, el viaje, la pausa sosegada, el protagonismo que acepta casi humilde, como si llegara a él por añadidura. Hay otras señales para los que ya habría de estar mejor enterado. Valga sólo agregar que los que sabemos más descubrimos también otros rasgos, la fidelidad, la amistad constante capaz de cubrir medio siglo o media vida. La vida de los grandes puede contarse también por sus largas y selectas amistades. Esa paciencia y devoción para cultivar caracteres. Todo esto nos lleva al hombre que es hoy Humberto López Morales, el académico penitente, el lingüista besado, el escritor prolífico, que ha sabido hacer pausas, combinar ejercicios y cultivar fiel y persistente vocaciones y servicios. Como secretario general durante casi 20 años, desde 1994, de la Asociación de Academias de la Lengua Española, que otra cosa no es la ASALE, Humberto ha logrado, entre otros éxitos puntuales, articular y colegiar ese espíritu panhispánico que anima hoy en día la actividad de la RAE. Su labor ha sido un importante catalizador, cuando no un estímulo, para que las academias nacionales pasen de ser satélites, a veces rebeldes, de la RAE, a crear un clima de auténtica cooperación e igualdad entre las 22 corporaciones que conforman la Asociación de Academias. Así como promover el reconocimiento de las variantes americanas e incluso transformar el espíritu de la labor académica hacia una misión más realista y necesaria, la del mantenimiento de la unidad básica del idioma a partir de respetar las diferencias. Varias obras suyas atestiguan este colosal empeño, pero bastaría citar tres. La Coordinación del Diccionario de Americanismo, una obra descomunal y grandísima, yo creo muy importante para los lingüistas americanos, y sus libros de ensayo La Aventura del Español en América, de 1998, y La Andadura del Español por el Mundo, que recibiera el Premio Internacional de Ensayo Isabel Polanco en el 2010, en su segunda convocatoria. La Academia Norteamericana de la Lengua Española, ANLE, la institución que represento en esta presentación y de la que es miembro correspondiente el doctor López Morales, también le debe mucho a su capacidad de gestor y su buena voluntad. Humberto López Morales es parte de esa casa por derecho propio, pero además ha sido esta una academia a la que sabemos atiende con especial dedicación, entre muchísimas razones, porque él es también parte de esta comunidad de cubanos exiliados emplazados en el sur de la Florida, y porque ha resultado en parte el sistema académico estadounidense, por lo que las realidades del español de los Estados Unidos no solo no le son ajenas, sino que parte de su obra la ha dedicado a estudiarla. Por eso nos sentimos honrados y deudores en este pequeño homenaje. Y digo pequeño, porque como decía nuestro colega y amigo el doctor Marco Antonio Ramos en una nota publicada este domingo en Diario de las Américas, ningún cubano exiliado, y estoy citando las palabras del doctor Marco Antonio Ramos, ha recibido los reconocimientos académicos y culturales que a través del tiempo se le han hecho al doctor López Morales a nivel internacional. Y son muchos, son muchos y de gran envergadura. Sin embargo, hasta muchos compatriotas con un alto grado de ilustración desconocen la trayectoria de un compatriota cuya ejecutoría honra no solo a los cubanos, sino a todos los que hablan el idioma de Cervantes. Fin de la cita. Haciendo gala de ese proverbial extrañamiento, esta ciudad no ha sido pródiga en repartir halagos y reconocimientos a una obra que merecería como pocas la atención de las casas de estudios del sur de la Florida. Esperemos que este gesto mínimo que comienza esta noche genere alguna breve empatía. Como decía Martí, honrar honra, y es ingrato de antemano ese refrán de que nadie es profeta en su tierra. Mucho más lamentable transportar esquemas hasta esta ciudad nuestra del exilio. Gracias. 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 Gracias.